Es que, a ver tío, la verdad es que yo quería hablar de un tema que esta semana se ha hablado mucho y estaba dudando si ya se había pasado o no pero digo, es que no tengo que hablar porque no me puedo aguantar la verdad, que es la encuesta que salió la semana pasada del CIS Uff Una encuestón, ¿verdad? Sabéis todos de lo que estoy hablando Me ha hecho, ponme el titular, Gemma Dice El CIS desvela que el 44,1 de los hombres son unos payasos Ah, no, 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 perdón Perdón, perdón, no pone eso, no pone eso No pone eso Pone el 41,1 de los hombres, cree que la promoción de la igualdad ha llegado tan lejos que ahora se les discrimina a ellos Que es como, pues nada, amigas, recogemos el chiringo nos vamos a casa porque claro, todo lo que no sea estar en casita, con la pata quebrada limpiando calzoncillos y cocinando pues resulta que les deja la autoestima de Chapate, entonces, pues nada la verdad es que ahí me ha sorprendido bastante descubrir que la peor pesa de la humanidad no es que nos caiga un meteorito, es que las mujeres no se laven el pelo y haya maricas y lesbianas en las series de Netflix Entonces, claro, no, es que es bastante es súper fuerte ¿Sabes? De hecho es que yo creo que esta sección en vez de haber empezado con el Toxic tenía que haber tenido la sintonía de vístima, 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 vístima vístima, vístima, vístima ¿Qué es eso? Tío, ¿no sabes la canción esta del remix que le hicieron a una señora? No Que dijo como una entrevista pues le podría decir Gemma en su sección porque era como un meme una señora que dijo vístima y le hicieron un remix Como el podcast, pero vístima Vístima, vístima, vístima Vale, entonces yo quería decir bueno, quería hacer un poco la radiografía porque claro, si los señores se sienten tan oprimidos de repente a lo mejor es por algo Entonces claro, yo echando así como una vista a lo que sucede en el mundo pienso primero tenéis puticlubs en cada esquina y los vídeos más vistos de las páginas porno año tras año son violaciones a mujeres en grupo pero luego se abusan de ti es que somos unas irresponsables porque claro, queremos llegar a casa borrachas y solas y pasa lo que pasa Además, nadie trata de coartar su libertad ni les llaman putas por masturbarse o por tener relaciones sexuales Eso sí, luego quedan un día con una tía y deben de llevar un contrato porque la cosa está tan mal, tan mal que dices, anda, no llevas condones vas a llevar un contrato Vale, dedican menos horas al hogar cuando están en pareja pero es que cuando llegan los hijos dedican aún menos exactamente la mitad del tiempo que las madres dedican al cuidado de sus niños Debe ser que tienen alergia al polvo como yo, por otro lado Vale, contamos con más de 1200 mujeres asesinadas por sus maridos y 52 hijos e hijas pero bueno, un problema de mierda al lado de las 0,01 denuncias falsas que hay, claro Además copan los puestos directivos y las cifras dicen que la pobreza en el mundo es mayoritariamente femenina pero de nada sirve pedir igualdad porque a ellos el único techo de cristal que les importa es el que se pueda fregar con una valleta Apenas aparecemos en los libros escolares y ya no te digo en los de historia que parece la historia del prepucio 1, 2 y 3 No, no, es que es verdad es que parece la agenda de un incel ¿Sabes? Los libros del colegio, sinceramente Son los protagonistas absolutos de la cultura Según el último estudio en Hollywood el 68% de los protagonistas de las películas son hombres y las mujeres a partir de los 40 prácticamente desaparecen no llegan al 20% Pero luego nos quejamos porque hay todo el rato las películas viejos comiéndole los brackets a las chavalas y nos llaman encima edadistas Claro que sí, cómo no No piensan en cumplir 18 años para pincharse los labios ponerse tetas o modificarse la cara De hecho las operaciones estéticas han aumentado un 215% y el 85% se las han realizado las mujeres Pero los oprimidos son ellos porque nos hacemos todo eso pero luego no pueden piropearnos Y además las trabajadoras del hogar son las únicas que históricamente han desarrollado su labor gratis y sin derecho a pensión Y ya ves tú Resulta que al final la paguita esa de la izquierda tampoco nos llega a nosotras Hombre, es que hay que tener muchísima poca vergüenza para decir encima con este panorama que el oprimido eres tú, sabes oprimido mi coño y esta frase me vale con coma y sin coma Claro Pero vamos Básicamente lo que sacas en claro es que la pérdida de privilegios se interpreta como presión Entonces claro ahora se sienten que están completamente oprimidos pues porque tienen que cocinar o ponerse la lavadora Se sienten oprimidos porque tienen una jefa Se sienten oprimidos porque tienes que incluir a mujeres en el equipo Se sienten oprimidos porque tienes que pagarles lo mismo Se sienten oprimidos por no poder hacer chistes de gordas o por no poder meterte en mano cuando vas borracha Yo creo que a este 44% de hombres lo que les oprime es ser un adulto funcional y responsable y no el feminismo Pero bueno Esto también es otra cosa Víctima 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 Vale Es como tenía que hacerla Sí No, no, claro Vale Además luego ya si nos metemos en la encuesta hay unos datos que son fortísimos De este 44,1 para ser datos de hombres de los que hablábamos El 51,8 son jóvenes entre 16 y 24 años Que es verdad que esto está vamos directamente ligado a la cantidad de discursos machistas que van por internet sin que nadie les ponga un cortapisas De hecho la temporada pasada yo hice un montón de secciones de todos estos TikToks de cómo engañar a una mujer si te vas a acostar con una mujer según su body count que si el muro de las mujeres ahora que hablan también o sea, todo esto que se ha ido como desperdigando streamers llorando cada día por estas historias imagino que tampoco nos ha ayudado mucho que bueno, es eso o asumir que cuando eran pequeños y veían kaiju en vez de un niño calvo era un skinhead pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que esto no era así ¿Vale? Luego además si miramos la edad de los partidos a los que votan está la idea completamente arraigada en la derecha el 88% de estos votaron a Vox que tú fíjate 88, ¿eh? No Sabéis lo que lo digo, ¿no? Mira Ese 12% progre de Vox ¿Qué? Iba uno a atender y dijeron no lo hagas que estamos en el número perfecto ¿Sabes? Vale Y luego está el 66% de los que votaron al PP también opinan que son que son ellos los oprimidos Y luego que es todavía peor es que hay una tendencia creciente entre los chicos jóvenes a pensar que la violencia de género es un invento ideológico O sea que es que esto ya es la hostia O sea el hecho de que sigan pensando que las leyes contra la violencia de género les atacan O sea como que les hacen sentir delincuentes que yo ahora ya sin chiste a estos tíos les diría que por favor pensasen si las leyes contra la propiedad o contra los bienes o las leyes para proteger yo que sé de robos de asesinatos no se sienten atacados con ellas porque con estas sí O sea que hagan el ejercicio porque la verdad es que dice cosas y luego yo ya para rematar tengo que decir que aunque creo directamente que la culpa en parte de que haya calado tanto entre los jóvenes tiene que ver con lo que he dicho en los discursos que van por internet creo que el año pasado Pedro Sánchez hizo unas declaraciones que se equivocó bastante al hacerlas y creo que nos hizo mucho daño y también creo que ayudó a legitimar esa idea que son estas ponme la gema Yo creo que hay una impresión de que sobre todo hay un ciudadano y digo ciudadano es decir hombres entre 40 50 años que han visto en algunas ocasiones que algunos discursos no tanto las políticas que algunos discursos han sido digamos incómodos hacia ellos O sea yo creo que los políticos tienen que ser responsables con lo que dicen cuando el presidente del gobierno de un gobierno socialista dice una cosa así en la radio que además se hizo viral de alguna manera lo que estás haciendo es legitimar ese discurso que está calando a través de la derecha entonces es como Pedro Sánchez si tus amigos se incomodan nos importa una putísima mierda o sea quiero decir es como si dices necesitamos un socialista un socialismo que no incomode a la derecha no cariño es que es incompatible lo siento no se puede es que los movimientos sociales son molestos y los movimientos sociales quitan privilegios entonces si tus amigos de 40 y 50 años se están molestando a lo mejor lo que les pasa es que tienen trazas de misoginia en su interior o que no quieren soltar los privilegios entonces si se incomodan sinceramente pues que les den por el putísimo culo entonces nada simplemente eso que por favor me gustaría este año que la gente de izquierdas que encima estoy segura de que son feministas y que comulgan con nuestras ideas tengan más cuidado con las cosas que dicen porque luego nos encontramos con resultados de la encuesta del CIS como esta que sinceramente nos hace mucho daño y por último simplemente decir que creo que todo esto que estamos hablando es la mayor prueba de que la orientación sexual no se escoge porque si se escogiera ¿de qué cojones iba a haber mujeres heterosexuales? ¿tú me entiendes? con este panorama y entonces ya para rematar ya que no se escoge y no podemos hacer nada amigas no os los folléis o sea no os folléis a estas personas estas personas que creen que el feminismo les oprime moraleja si la igualdad le da grima que cure en terapia la autoestima